¿Qué es el hombre que facilitaba el encuentro entre las personas? Por sus grandes condiciones humanas, nunca fue un hombre lejano. Fue un hombre muy cercano, un hombre que facilitaba el encuentro entre las personas, para que nos quisiéramos como hermanos, y sobre todo, que facilitaba el encuentro con Dios. Yo le conocí cuando tenía 18 años, y me trató como trata un hermano mayor. Aprendió de sus padres a vivir un saber secundar a sus hermanos, y también a las personas que trataban en la familia. Por lo tanto, le venía también del ambiente familiar la preocupación por los demás. Daba muchas gracias al Señor, no lo ocultaba, por las buenas cualidades que le había dado, pero quería que esas buenas cualidades prendiesen en un servicio del Señor, en un servicio a la Iglesia, en un servicio a esa parte de la Iglesia que se lo pus de ahí. Por eso, resultaba una persona que estaba muy asequible. Era esa persona que sabía sonreír, que sabía escuchar, que sabía hablar, que sabía contagiarnos, no era una persona de muchas palabras, pero sabía contagiarnos la alegría que llevaba adentro, con sus pocas palabras. Que se fijen en aquellos pioneros que llegaron para iniciar las universidades de Navarra, con una maleta, con unos pocos libros, y una fe muy grande, alentados por la fe de San José María. Pienso que también está implícito en esos proyectos de gran envergadura que fomentó o propició el queridísimo Don Álvaro, lo que oyó de labios continuos de San José María. Sabía San José María que una universidad no puede conformarse con enseñar un poco o enseñar los aspectos, sino que tiene cada vez que extenderse más y más para ayudar al mundo del saber, tanto de la ciencia como de las humanidades. El espíritu crítico negativo hay que pisotearlo porque es parte de la soberbia. El espíritu crítico positivo es construir, es poner de nuestra parte ese ladrillo necesario para que el edificio de la universidad siga creciendo. Es importante, porque así lo quiso San José María, y así lo fomentó también Don Álvaro, que entre las facultades haya una unión total, que nos demos cuenta de que cada uno desde su sitio debe contribuir a esa unidad y a esa fortaleza de todo el cuerpo de la universidad.